Por primera vez, Raúl Alejandro habla de su separación con Rosalía. Tras la polémica separación de Raúl Alejandro con Rosalía, salieron a la luz pública rumores de infidelidad, a los que por primera vez el cantante se refirió. En un podcast, Raúl Alejandro abrió su corazón y habló sobre su separación con Rosalía luego de que en julio del año pasado, tras llevar tres años juntos, anunciaron esta decisión que puso fin a su compromiso de matrimonio. El cantante se refirió a los rumores de infidelidad de su parte que, según se dicen redes sociales, desencadenaron la separación. Sin embargo, Raúl desmintió estas especulaciones, al igual que Rosalía lo hizo en su momento, pero no pudo ocultar su molestia y frustración, pues admitió que esta situación afectó su vida personal. Para mí fue un poco frustrante porque yo siempre me he proyectado, y lo que soy como persona, siempre hay respeto y admiración hacia nosotros dos, y la gente que pudo ver cómo era nuestra relación era muy positiva, nada tóxico, muy bonito, dijo el cantante puertorriqueño. Además, mencionó que es lamentable que por el simple hecho de ser hombres cargan el estigma de ser etiquetados negativamente. Raúl Alejandro insistió en que la separación con Rosalía se dio en buenos términos y que su relación fue sana, enfatizando en que el cariño entre ellos prevalece, a pesar de las acusaciones en su contra. Más hoy ya puede decir que hay gente que no, no te creemos, pensamos que lo estás haciendo porque te lo estás defendiendo, porque tienes cariño, pero él te fue infiel. Y es como, ¿qué cuñeta? ¿Qué más quieren que le diga a ustedes? ¿Entienden? Los dos les estamos diciendo que todo está cool, que no pasó nada, que no fue así, pero también crean lo que ustedes quieran creer. Fíguenos y entérate de las últimas noticias de entretenimiento.